Buenas familia, ¿eres un fan o una fan de estas galletas rellenas de chocolate tipo príncipe? Pues no te pierdas la receta de hoy porque viene una super tarta con galletas rellenas de chocolate deliciosa y muy fácil de preparar, así que venga vamos al lío con la receta que empezamos Lo primero que vamos a hacer es preparar el molde, tengo aquí la bandeja donde voy a servir la tarta y directamente vamos a colocar un aro, no es imprescindible pero si os va a quedar la tarta un poco más bonita Podéis utilizar o bien un aro de estos que son extensibles, que podéis adaptar y si no lo tenéis podéis colocar el aro de cualquier molde de estos desmoldables o desmontables, le quitamos la parte de abajo y nos quedamos con el aro Le vamos a colocar o bien un acetato, que si no tenéis puede ser un poco de papel film o nada Después le pasáis el cuchillo y listo Este previamente lo que he hecho yo ha sido desinfectarlo con un poquito de alcohol porque es nuevo y lo colocamos al revés, veis que el vicio del rollo vaya hacia afuera para que no se nos cierre en nuestra tarta Lo colocamos muy bien Y lo aseguramos con un par de pinzitas o lo que tengas a mano Y ya lo tendríamos listo Los ingredientes son muy poquitos y muy fáciles de encontrar Voy a utilizar galletas rellenas de chocolate de estas tipo príncipe Cualquier marca, la que tengáis en casa, la que utilicéis Azúcar, dos sobres de preparado para flan del que espesa en caliente Ya os comenté en otro vídeo que si utilizáis la marca Royal, esta que pone tamatina es la que espesa en caliente Si no podéis utilizar flan en niño, potax, cualquier marca que espese en caliente De acuerdo, voy a utilizar dos flanes, dos preparados, que son para un litro de leche Yo voy a utilizar bebida de soja, un litro Y esto es todo lo que necesitamos, ya sabéis que al final del vídeo y en la cajita de información Dándole ahí al más, vais a encontrar las cantidades de los ingredientes Aprovechar para suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho Y darle al me gusta con esta tarta maravillosa Así que vamos a comenzar preparando la crema de vainilla que va a ser con el flan Vamos a separar del litro de leche una taza aproximadamente Va a ser a ojo Vamos a quitarle como una taza Y el resto, los otros tres cuartos, los vamos a poner ya directamente en la ollita que va a ir al fuego Para un litro de leche o bebida de soja vamos a utilizar entre 8 o 12 cucharadas de azúcar Yo le voy a poner 10, que aproximadamente son 150 gramos que los he pesado Y esto lo vamos a llevar a fuego Pero mientras lo que vamos a hacer en la taza que hemos reservado Es hacer los dos sobres de preparado para el flan Recordar siempre del que espesa en caliente Que a veces me repito mucho, pero esto es súper importante Para que nos cuaje muy bien y podamos montar bien la tarta Si no se os va a quedar muy líquido Y no nos va a servir Una vez que veas que no te quedan grumos Esto está listo La leche debe estar siempre a temperatura ambiente Para que se deshaga muy bien Si no consigues este tipo de flan en tu país Puedes utilizar cualquier crema pastelera Te voy a dejar aquí en la esquina Cómo hacerla casera Y eso Calentamos la leche con el azúcar Y vamos moviendo para que se deshaga muy bien Y no se nos pegue Cuando ya tengamos la leche con el azúcar Que empieza a hervir, que está bien caliente Lo que vamos a hacer es volcar Nuestro preparado ya aquí con el flan Bien para adentro Y vamos a mover sin parar Para que no se nos pegue hasta que espese En menos de un minuto ya va a estar listo Así que apagamos el fuego Y lo vamos a dejar que templie un poquito Vamos a ir tomando nuestras galletas rellenas de chocolate Y las vamos a pasar por un poquito más de leche Como una taza más o menos Nada Una sumergida así Rapidita para que no se humedezcan demasiado Y vamos a formar una capa De esta manera Utilizando también las galletas rellenas de chocolate Nos vamos a evitar hacer la capa de chocolate Y quedan riquísimas He dejado enfriar la crema Aproximadamente unos 10-15 minutos Y vamos a volcar Más o menos a ojo La mitad de la crema Y de nuevo colocamos otra capa de galletas Bien repartida En los huecos lo único que hay que hacer es trocear alguna galleta Y poner algún trocito para que quede bien cubierto Después cubrimos de nuevo con el resto de la crema Vamos a echarla ya toda Y cubrimos muy bien Si quieres tú puedes cubrirla con otra capa de galletas de chocolate Eso lo dejo a tu elección Finalmente he gastado dos paquetes De estos de 250 gramos de galletas rellenas O sea, dos paquetitos, medio kilo Y como ves me sobra un poquito de la leche Y una galletita para acá Que me lo voy a comer ahora mismo Lo que hacemos es cubrirlo un poco con un film a piel Para que no se nos reseque esta capa de flan Lo llevamos a la nevera Mejor si puedes déjalo de un día para otro Y si no un mínimo entre 6 y 8 horas Pero si lo dejas de un día para otro Incluso dos está mucho más rica Una vez transcurrido el tiempo de reposo Lo único que debes hacer es sacarla Desmoldarla y decorarla a tu gusto Puedes rallar si quieres un poco de chocolate Con un rallador y la parte gruesa Para la decoración Y ya por último voy a terminar decorando Con unas mini príncipe Por toda la tarta Y ya has visto que fácil es preparar esta deliciosa tarta Con galletas rellenas de chocolate Muy fácil de preparar Y está bueno de rechupete bien fresquita No puede faltar en ningún cumpleaños Así que apúntate la receta Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo Con otra receta fácil y deliciosa como esta Que aproveche